FM de 89.1, Radio Universidad. ¿Cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Bueno, contentos, buen día, de charlar con vos y de que nos cuentes esta opción, ¿no? Porque a veces acá, como decíamos recién, lo charlamos, Tavo tiene un poquito más de espacio y tiene verde en su casa, pero yo, por ejemplo, lo máximo que llegué a hacer es plantar una plantita de tomates en el balcón, una menta, alguna que otra especie, pero... ¿Cómo hacemos para aquellos que tienen un pedacito de tierra y quieren empezar desde cero a armarse una huerta? Bueno, a ver, en principio, ¿cómo hacemos todos? Todos y todas, ¿no? Porque en realidad la propuesta es que todo el mundo pueda hacerlo esto, aún en espacios reducidos. Puede ser que tengamos un espacio verde con tierra, con suelo, o puede ser que tengamos una terraza, un balcón, un patio de cemento, y ahí lo tengamos que hacer en recipientes. ¿Y cualquier suelo nos sirve? ¿Cómo? ¿Cualquier suelo nos sirve para poder empezar a plantar? Bueno, cualquier suelo no nos sirve. En realidad, el suelo normalmente, cuanto mejor calidad es el suelo, la tendencia es a que es más tierra, más negra, y cuando la removemos se desgrana con cierta facilidad. Si la tierra es más vale, más marrón, se hace como plastilina, cuando la trabajamos, quiere decir que es un suelo muy arcilloso, que suele ser una situación común en la zona, y hay que mejorarlo con abono, con compost. Sí o sí necesitamos un lugar que tenga cinco o seis horas de sol, eso sí es una restricción. No hay todavía buenas técnicas, bien pulidas para cultivar cuando no hay suficiente cantidad de luz solar. Bien, ¿y ese sol, digamos, tiene que dar de lleno? ¿Tengo que ponerle alguna protección arriba como para decir, bueno, a ver, de esas cinco horas, en parte le tiene que dar, en parte no, a todo lo que plantamos le tiene que dar el sol de la misma manera? Porque eso también, ¿no? Es como que es una duda al momento de cultivar. No, en realidad no necesitan protección las hortalizas contra el sol. Pensemos que todas las hortalizas que cultivan los productores las cultivan en campos que están todo el día al sol. A veces cuando cultivamos en recipientes, en una terraza, por ejemplo, que tiene sol todo el día y cultivamos en recipientes, tal vez tengamos que hacer alguna protección con media sombra o no permitir por ahí que el sol le pegue directo a los envases porque se calienta mucho la tierra. Las verduras de hoja normalmente toleran un poquito más la sombra, por ejemplo, la selga, la rabicheta, la rúcula, toleran un poquito más la sombra, con lo cual si tenemos algún lugar con un poco de... por ahí tenemos, no sé, cuatro o cinco horas, podemos poner esas. Y las que consumimos los frutos, tomate, morrón, berenjena, aman el sol. Cuanto más sol, mejor. Así que ahí podemos ir aprovechando los distintos espacios que tenemos en nuestra casa para ver qué vamos a plantar. Gonza, Tabo, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? Bueno, vos sabés que a mí tener una huerta fue gestión de mi compañera. Empezamos a trabajar sobre la huerta. Es una huerta grande, tiene como tres metros por dos. Tuve que hacerle el cobertor de nylon para las heladas. Pero a mí lo que más me voló la cabeza, más allá de comer sano, de no comer con veneno, qué sé yo, todo eso, y encontrar el gusto a las cosas, fue entender el ciclo de la Pachamama. Eso fue lo que más me partió la cabeza, Gonza. Entender un poco que, bueno, obviamente para un pibe de ciudad que piensa que los tomates nacen de un repollo, ¿no? Más o menos. No, bueno, claro, esto de che, no se puede plantar siempre lo mismo. Claro. Mirá, dijiste varias cosas súper interesantes. Primero, mi huerta la empezó mi compañera. Eso suele pasar en muchos lugares, como que las mujeres tienen una sensibilidad particular por estas cuestiones, no solo por el tema de los ciclos de la naturaleza, lo que vos decís, sino también a veces por la preocupación de los alimentos en la casa y demás. Está buenísimo esto, ¿no? Que es verdad, o sea, nos acercan los ciclos de la Pachamama. O sea, muchas veces los que vivimos en la ciudad no tenemos ni idea de dónde sale, no sé, la lechuga que comemos o el pollo que comemos o la polenta. O sea, y la huerta nos acerca mucho a eso. Y después dijiste otra muy interesante, que es, dijiste, tengo una huerta grande de tres por dos. Ahí nosotros desde el ProHuerta trabajamos mucho con familias que hacen la huerta también por una cuestión de necesidad concreta de producir alimentos para alimentarse mejor. Mejor no solo en cuanto a la calidad, sino en cuanto a la cantidad. Y pensemos que una huerta, para que una familia se abastezca de prácticamente todas las verduras que necesita una familia de cinco o seis personas, es una huerta de diez por diez, cien metros cuadrados. Y siempre son huertas chicas, ¿no? Desde el punto de vista productivo, si queremos. Desde el punto de vista de si uno ya quisiera decir, bueno, produzco algo y vendo algo. Pero lo que a vos te pasa es lo que le pasa a mucha gente en la ciudad. Que la ciudad va creciendo, tenemos espacios que uno los considera grandes, pero desde el punto de vista de la producción no son tan grandes. Y huertas como la tuya hay un montón. O sea, son las más comunes prácticamente cuando uno hace la evaluación de todas las huertas que hay. Bueno, aprovecho, aprovecho para hacerte una pregunta. Esto es personal, pero seguramente nosotros vamos con la radio, pasamos Luján, llegamos a Mercedes, ¿no? Hay mucha gente que debe tener huerta y debe estar escuchando. Yo estoy teniendo una lucha, ¿no? Cuerpo a cuerpo con las hormigas, Gonza. ¿Cómo hago? Y no quiero resolverlo, digamos, de la manera sangrienta, ¿no? Que es tirar a hortar. La verdad que no me gusta ir por ahí. Sí, intentamos algunas cosas, ¿no? No sé, algunos, no sé si es una palabra concreta, pero digo, ponerles cosas que no les gustan antes para que no pasen. Bueno, como algunas técnicas que no nos termina de funcionar. ¿Qué recomiendas? Ahí hay varias cosas. Lo que vos decís de una técnica sangrienta, a veces, inclusive con productos orgánicos o agroecológicos, Sí, también. Terminan también siendo técnicas sangrientas. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Hay insecticidas naturales, pero que matan todo. O sea, terminan siendo, en el sentido de la vida de los bichos, termina siendo sangriento también. Después dijiste el tema de poner algo que les impida llegar. Eso es una técnica que se usa a veces con las hormigas. El tema de las barreras. Por ejemplo, esas bandas de celuloides que le ponen a los árboles, que tienen como espuma y celuloides, no sé si los conocen. Sí, sí, claro. Bueno, esa banda es una barrera. Lo que pasa es que las barreras tienen que ser bien hechas para que la hormiga no pase, porque supone, si vos tenés un limonero, le ponés la banda, y una rama del limonero toca contra la pared del vecino, ahí ya te, como es, se te suben las hormigas. Con la hormiga es complicado, porque la hormiga vive en una colonia que normalmente está bajo tierra, a veces a bastante profundidad, bastante puede ser por ahí un metro y medio, y a veces están en un vecino o abajo un cimiento, o sea que es fácil, difícil de llegar. Y la hormiga que produce nuevas hormigas vive ahí adentro, es la hormiga reina, no sale afuera. Entonces, si yo no mato la hormiga reina, el hormiguero no muere. Con lo cual, a veces, algunas técnicas que se usan, matan algunas hormigas por afuera y sigue viviendo la hormiga reina, entonces a los pocos días vuelven a aparecer. Una técnica que usamos es el tema del arroz partido, el arroz de los perros. Sí, totalmente. Se puede mezclar, poner en remojo toda la noche, arroz sin cocinarlo, solamente ponerlo en remojo, en un litro de jugo, tipo un jugo azucarado de naranja, cualquiera de los comerciales, que tenga azúcar, no de los dietéticos. Un litro de jugo y 100 gramos de sulfato de cobre. El sulfato de cobre lo venden en las casas que venden artículos químicos, artículos para piletas de natación. El sulfato de cobre, a veces, en invierno no se consigue, porque como se usa para las piletas de natación, en invierno no lo tiene. Pero ahora, en esta época, ya lo empiezan a tener. ¿Se entiende? Entonces, un litro de jugo, 100 gramos de sulfato de cobre, y ponés ahí, no sé, un kilo de arroz, que se humedezca bien todo eso. Después lo escurrís y lo dejás al sol, que se seque, arriba de una chapa, de una madera, de una mesa vieja, y esparcís por la huerta ese arroz partido. Esa es una técnica que funciona bastante bien. Bien. La hormiga lleva el arroz al hormiguero, y el sulfato de cobre inhibe el desarrollo del hongo que comen las hormigas, porque la hormiga se alimenta un hongo, en realidad, no come tus plantas. La hormiga, con tus plantas, fabrica un hongo en el hormiguero y comen ese hongo. Otras técnicas que funcionan es, sencillamente, el arroz sin hacerle nada, o cáscaras de cítricos, porque eso, de algún modo, lo que hace es generarle algo alternativo, que no se coma en tu huerta, sino que se coma en eso. Claro, yo estoy con esa. Yo estoy con esa, y la verdad que dentro de todo ahí encontramos como una salida interesante. Pero bueno, no quiero que nos quedemos solo hablando de las hormigas, porque quizás hay gente que está esperando que hablemos de... Yo te quiero preguntar, Gonzalo, ¿no? Sí. Con respecto a esto que decías recién, ¿no? Porque vos hablaste un poco, nos diste como algunos tips para arrancar en aquellos que tienen un pedacito de suelo, de tierra, qué tierra es mejor, cuál no, bueno, si necesitamos abonos, si necesitamos compost, vos, pero para aquellos que vivimos en departamento, ¿no? Y que queremos, de repente, decir, bueno, quiero plantar algo en un balcón. Yo sé que existe el jardín vertical, sé que... ¿Querés plantar algo? Mudate a Cuba. Diría niembro, diría niembro, ¿no? No, pero digo, a ver, yo lo máximo que tengo es tomate cherry en una maceta, en otra tengo menta, en algún momento tuve romero y cosas así, pero, digamos, para poder tener algo un poquito más que me sirva como alimento, ¿qué podría hacer o qué... ¿cómo me la puedo rebuscar en un lugar así como... Bueno, y mira, en principio, agrandar el lugar de cultivo. ¿Cómo podemos agrandar el lugar de cultivo? Puede ser en macetas más grandes, en canteros más grandes, de madera, de metal, de baldes viejos. Hay una experiencia muy interesante en Capital de un señor que se llama Carlos Briganti, el reciclador urbano, busqué todo en las redes, en el Facebook, es un capo, y él tiene una huerta espectacular en una terraza, toda en base a productos reciclados. Tierra que busca en los bolquetes, que saca la gente, tachos de pintura. Hay que agrandar la superficie de cultivo, no queda otra. Puede ser en forma vertical también. Las huertas verticales son lindas, no son tan fáciles de mantener, porque generalmente son recipientes, no muy grandes, y hay que mantenerlos regados como periódicamente. Así que, pero básicamente es eso, es agrandar la superficie de cultivo. Hay otras técnicas que están en medio de moda, que tienen que ver, por ejemplo, con el cultivo en hidroponio, o sea que son cultivos con agua y productos químicos, sales nutritivas, pero no, me parece que meterse en eso es un lío, ¿no? Hay que son técnicas, hay que manejarlas muy bien para que funcionen bien. Bueno, pero agrandando un poquito el espacio, algo puedo cultivar. Gonzalo, última de mi parte, que es un poco más política, si se quiere, estuvimos hablando de huerta, estuvimos hablando de economía popular, si se quiere, en algún punto. Digo, ¿es viable que la economía un poco, no viable, es necesario, mejor dicho, que quizás la economía empiece a pasar más por estos carriles y no tanto por el cultivo masivo? Digo, hay un montón de organizaciones, sectores del gobierno y demás, de distintos gobiernos, ¿no? Municipales, provinciales, del mismo gobierno nacional, organizaciones sociales, movimientos sociales, que creemos que sí, que es necesario. Que es necesario, primero, cambiar el modelo productivo, ir hacia un modelo productivo que no dependa tanto de insumos externos, de productos químicos, de fertilizantes, de agrotóxicos y demás. Creemos que tiene que ir hacia un modelo productivo donde, cerca de donde vive la gente, se produzca la comida, con una cuestión de que cuanto más lejos se produce, más combustible se gasta para el traslado, más caros terminan siendo los alimentos. Creemos que sí, que hay que... Y digo, y obviamente creemos... Yo trabajo en una zona muy urbana, y creemos que la ciudad, adentro de la ciudad, también se puede producir, hay que producir, por todas estas cuestiones que estuvimos hablando, ¿no? Entender los ciclos de la naturaleza, comer más sano, proveernos de los alimentos, laburando nosotros mismos, aprovechando recursos locales y demás. Totalmente de acuerdo con la pregunta que vos hacés, en el sentido de que sí, de que creemos que es necesario darle importancia a esto. Y les doy un solo ejemplo. Empezaron a aparecer muchos programas de distintas áreas, de distintas organizaciones, movimientos sociales, programas de gobierno y demás, vinculados a todo esto, a la producción agroecológica, al tema de las ferias, de que la gente, de que el vecino pueda comprar directo al productor, el tema de los nodos de venta de bolsones de verduras, donde los productores directamente, sin intermediarios, venden al público, en fin. Sí, y al mismo tiempo, Gonza, hablamos de descomprimir un poco las ciudades también, ¿no? No, de tener esa chance. Digo, si hay acceso a la tierra realmente, también es una forma de descomprimir las ciudades, que esa ciudad se haga menos peligrosa, por la cantidad de gente que está ahí, por donde lo mires, Garpa, como solemos decir en el barrio, ¿no? Sí, ahí creo que estamos lejos todavía, lamentablemente. Argentina es uno de los países del mundo con mayor índice de población urbana. Creo que hay una tendencia de muchos jóvenes, de mucha gente, en buscar esto, ¿no? De vivir en un entorno más sano, más natural, y de irse de las ciudades, pero a mí me parece que faltan todavía políticas que eso lo estimulen, ¿viste? O sea, que si te vas a vivir un pueblito chiquito en el interior, después tus hijos tengan donde estudiar, que si te enfermás tengas donde curarte, en fin. Falta toda una cuestión de la estructura del país para permitir eso. Por algo sucede lo que sucede, ¿no? Un país, ya les digo, uno de los países con índices más altos del mundo de población urbana. Vos sabés que en este sentido, y me detengo un segundo y ya te despido, y quiero que les mandes un saludo a la gente de La Paquita también, y ahí te voy a dejar intrigado, te voy a dejar intrigado. No, Humberto Tonón es mi mamá, te va a sonar. ¿Cómo no me va a sonar, Humbertina? Qué rico que cocina. Sí, sí, totalmente. No, decía que si bien es cierto, falta un montón, me parece que Alberto Fernández, el actual presidente de la Argentina, está haciendo un poco de hincapié, por lo menos en sus discursos, ¿no? Después eso hay que llevarlo a una política concreta, pero él está insistiendo con esto, justamente último que vos decías, yo quiero que la gente vaya a un pueblo y tenga la posibilidad de desarrollar todos sus sueños económicos, si se quiere, por así verlo, y culturales, ¿no? Que pueda atenderse, que pueda estudiar, que pueda vivir y que no tenga que irse a ningún otro lugar. Así que ahí también me parece que hay un pequeño paso adelante, si bien todavía es en lo discursivo, ¿no? Bueno, que un presidente por lo menos lo ponga arriba de la mesa, me parece que es algo que espiola, ¿no? Repito, falta todo lo otro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Gonza, gracias. No me quise meter en el tema del compost, porque es un quilombo, es un bardo, hicimos lo de los baldes, uno arriba del otro, Gonza, y me queda muy aguado el último, pero no importa, déjalo para otra charla. No, digo, ahí hay algunos recursos de capacitación y demás que tenemos en el INPA. Sí, sí, vemos, vemos. Los vídeos son online. En el canal de YouTube del INPA AMBA, para el que está escuchando, INPA AMBA. Fíjense ahí, si se meten en las listas de reproducción, hay varios cursos de huerta, de distintos temas que venimos laburando, así que si alguien quiere profundizar en estos temas, hay bastante material. Bien, gracias, Gonzalo. La verdad que súper interesante y vamos a seguir charlando seguro en las próximas semanas, como para ir de a poquito capacitando también a quienes nos escuchan y dándoles algunos tips sobre la huerta. Gracias. Fenómeno, cuando quieran. Un abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.